¿Será que existe alguna relación entre la espiritualidad y el tratamiento de las conductas adictivas? Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones, en atención y gestión del estrés y docente. Y quiero que conversemos aquí qué sirve y qué no sirve frente al concepto de espiritualidad a la hora de desarrollar un acompañamiento en la superación de conductas adictivas. Habitualmente las personas piensan que hablar de espiritualidad es hablar de algo milagroso, de algo que aparece como en la magia, que es simplemente pedir y que como por arte de magia se solucionó el evento con tu familiar con adicción. Y muchas personas recomiendan, pida esto, ore de esta forma, haga por favor esto y de esta manera este ritual para que su ser querido se le quite por completo la conducta adictiva. Solo que aquí vamos a examinar desde la ciencia cómo y de qué manera ese asunto de la espiritualidad puede ser efectivo, bien encaminado, bien enfocado, porque cuando hablamos aquí de espiritualidad hablamos de ese concepto de fe, de esa dimensión que no está relacionada con alguna religión que me facilita poder tener un soporte para salir de la conducta adictiva. Así que si este tema es de tu interés, pues te invito a que puedas prestar mucha atención e incluso puedas tomar papel y lápiz para que entre todos tengamos la oportunidad de poder revisar de manera efectiva qué significa espiritualidad frente a esto que significa apoyo en el proceso de superación. Bueno, hemos hablado en capítulos anteriores que para tener claro estos tres conceptos en el tema de conductas adictivas ustedes y yo necesitamos repasarlo. Primero, que la adicción es una enfermedad y esa enfermedad necesita un tratamiento para el resto de la vida y por tanto, como el diabético necesita un tratamiento con el tema de azúcar, el hipertenso con el sodio, con la sal necesita tratamiento, el adicto necesita prestarle atención a la adicción, a la sustancia o al comportamiento para el resto de su vida. Segundo dato, quiero que tengamos muy en cuenta que cuando hablamos de conducta adictiva y hablamos de tratamiento, es necesario enfrentar la dependencia física y la dependencia psicológica. La dependencia física es lo que el cuerpo está demandando. La dependencia psicológica, todas las acciones, todas las creencias que yo desarrollo creyendo que si existe consumo voy a estar mucho mejor. Recuerden que a veces el adicto dice que necesita consumir la sustancia para disminuir los nervios, para disminuir la ansiedad, para poder dormir, todo eso tiene que ver con la dependencia psicológica y que la mayoría de veces la espiritualidad me impacta directamente lo que tiene que ver con la dependencia psicológica, o sea, nos va a ser de mucha utilidad. Y tercero, recuerde que el tema de la conducta adictiva no solamente es algo que pueda abarcar a la persona con adicción, sino todo su núcleo cercano. Por eso, aquí vamos a hablar de tres beneficios de la espiritualidad para favorecer la ayuda con el tratamiento de la conducta adictiva. Y arranco con la primera. Yo quiero que tengan en cuenta que cuando una persona decide iniciar un tratamiento, tiene claro los tres conceptos anteriores. Que es una enfermedad para el resto de la vida. Segundo, que definitivamente necesita contrarrestar el tema de dependencia física y psicológica. Y tercero, que es necesario que todo el mundo haga parte de la solución, todos los que estén cerca. Por eso, arrancar con la primera, primer beneficio. Cuando una persona tiene una adicción y está en ese proceso de desintoxicación y deshabituación, necesito un espacio de conexión que proporcione disciplina. Juan Camilo, ¿cómo así? Sí, yo necesito que a esa persona que está en proceso de superación de la conducta adictiva tenga claro que se inicia el día en un espacio en donde yo me conecto con un ser superior, con el universo, con la vida, con lo que usted quiera. Porque no les voy a hablar de religión, les estoy hablando de espiritualidad. Cuando una persona dice, Juan Camilo, tengo un espacio de mi casa que está exclusivamente destinado para eso. Y todos los días a las seis de la mañana yo me levanto y hago sagradamente 20 minutos de conexión y de oración y de meditación. Eso es conexión con la espiritualidad. ¿Y qué haces ahí? Juan Camilo, doy gracias. Juan Camilo, pido a un ser superior, pido a la vida, al universo, a un santo, a algo superior dentro de mí que me pueda apoyar para poder seguir logrando el día de abstinencia. Acuérdate que en Alcohólicos Anónimos y en Narcóticos Anónimos la frase del día a día es solo por hoy. Entonces cuando ese ser humano ya puso su espacio y ese espacio lo tiene completamente listo, esa persona todos los días a las seis de la mañana se dirige allá. Veinte minutos de seis a seis y veinte está en conexión. Agradezco, hago en este momento el propósito del día de hoy, me conecto, oro, tengo la oportunidad de generar conexión. Ese es el primer dato de beneficio de la espiritualidad frente al tema de la conducta adictiva. Segundo dato, es una manera de poder elevar niveles de oxitocina y de poder sentir que hay una fuerza superior que me está aumentando la posibilidad de ver la luz al final del túnel. ¿Qué es la oxitocina? La oxitocina es la famosa hormona del amor. Cuando un ser humano está completamente conectado con su espiritualidad, los niveles de oxitocina empiezan a aumentarse y el miedo empieza a disminuir. Por eso cuando un ser humano siente que en el día a día lo está logrando, los niveles de oxitocina están subiendo. Entonces cuando usted tiene claro y dice día ocho, día nueve, día diez, sin consumir, día doce, incluso cuando tiene un día. Yo siempre le sugiero a las personas que están dejando la conducta adictiva que busquen un día especial donde van a arrancar el deshacerse de la conducta adictiva y que ese día especial sea un renacer, que celebramos el cumpleaños el día que nacimos, pero también el otro cumpleaños es el día que yo decidí estar limpio completamente. O sea que cuando un ser humano me dice, Juan Camilo, yo todos los 14 de junio celebro un año de estar limpio, maravilloso. Eso elevan los niveles de oxitocina. Y cuando decís, tengo 13 meses, tengo 14 meses, eso te ayuda, eso ayuda a que todo el tiempo mi cerebro y mi ser esté conectado con el si se puede. Tercer dato, es necesario que cuando usted y yo conectamos con la espiritualidad, tenemos un punto de referencia hacia donde vamos. Recuerden que no estoy hablando de religiones, recuerden que no le estoy hablando de esto sí, esto no. No, muchas veces las personas me dicen, Juan Camilo, la espiritualidad, ¿sabes con qué la conecto yo? Con mi hijo, con mi hija. Es que yo desde que dejé de consumir, yo me conecto con eso porque gracias a esa, a esa inspiración de ver a mi hija crecer, de ver a mi hijo crecer, de ver a mi mamá, a mi papá, que se sientan bien, sentir que yo estoy trascendiendo, eso me da un norte. Por eso, todo el tiempo hago la referencia a que eso me está ayudando, me está ayudando a conectar. Yo les voy a decir algo. En 17 años trabajando con esto, 15 trabajando con el tema de conductas adictivas, yo te digo, no conozco a la primera persona que salga sin tener aferro, sin aferrarse a la espiritualidad, no lo conozco. Conozco personas con 30 años, con 40 años de abstinencia, completamente limpios, que año tras año celebran su abstinencia y que todo el tiempo la espiritualidad les ayuda a aferrarse en momentos de debilidad, en momentos que casi que están recayendo, vuelven nuevamente a conectarse consigo mismo. Y hay muchos que tienen incluso mantras, que tienen reafirmaciones positivas y que todo el tiempo se dicen a sí mismo, yo soy un hombre o soy una mujer sano, consciente, feliz y limpio hasta la muerte. Esa frase la he escuchado de muchas personas. En ese momento donde aparece la seducción, donde aparece quieres volver a consumir, voy limpio hasta la muerte, voy limpio. Ese asunto conecta con lo más trascendente de los seres humanos. ¿Qué les digo yo a ustedes? Que sí se puede dejar las conductas adictivas. Sin embargo, hay que aferrarse de todo lo que tenga cerca para ayudarme a salir. Necesito aferrarme a la familia, necesito aferrarme a los buenos amigos, necesito aferrarme a mi propósito de vida, necesito aferrarme a aquello que me ayuda a iluminar mi camino e iluminar a los demás. Y sobre todo, a la espiritualidad. Acordate, mira en qué crees, qué te da a ti fuerza, en qué tienes fe, qué te ha ayudado en los momentos más complejos, y aferrarte de la manera más, más, mucho más propositiva para que esto pueda actuar en ti. Si esto fue de utilidad, pues te pido que te puedas suscribir al canal, lo puedas compartir y lo puedas comentar. Para nosotros es de mucho interés cuando lo comentas o lo compartes. Y sabes clarito cómo es la despedida de este ejercicio. Entendé, tenélo claro, que se les quiere mucho. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao.